Bienvenida, doña Edith, que me la cruzo por los pasillos y qué lindo tenerla acá. Ay, sí, es la primera vez que vengo. Esto es la NASA, te digo. Me encanta. Acá estamos como queremos. Nosotras ya habíamos charlado, pero por Zoom, en pandemia. En plena época de pandemia estábamos todos en casa guardados, pero bueno, me encantó venir. Parece que fue hace tanto tiempo y fue hace cinco minutos, en realidad. Sí, hace un par de años ya de eso. Pasa que vos hiciste de todo, mientras tanto, porque hablábamos recién. No parás. No, sí, soy multitasking. No le tengo miedo a nada. En realidad no tengo vergüenza, nada. Es distinto, ¿eh? Poder reírse de uno es maravilloso y voy a ir ahí, pero primero me quiero quedar en que se viene teatro. Ay, sí, sí, estoy... Teneme paciencia. Sí, teneme paciencia es el título de mi primer unipersonal. Era algo que yo tenía pensado hacer hace mucho tiempo, que no pensaba hacer. Pero viste cuando decís algo, me gusta, me gusta, me gusta esto. Lo veía Mario cuando estaba Mario de Candia como locutor de Bendita, que él era estandapero. Y él me decía, tenés que hacer algo. Sí, sí, lo voy a hacer. O sea, lo veía como un proyecto a futuro. Y bueno, llegó el momento. Ya no es futuro, es una realidad. ¿Y qué onda esto de pararse solita en un teatro? Mira, todavía no llegó el momento del debut, va a ser el 8 de junio. Hay dos fechas, 8 y 14. 8 y 22 de junio. Sí, 8 y 22 de junio. Falta todavía, estamos ahí, pero bueno, la verdad que estoy... Con texto de Vero Lorca, que es lo más del mundo. Ay, la conoces. Sí, sí, divina. Ella lo que me ayudó y todos los nervios que tengo cuando me agobio y a veces sueño con el guión. Me voy a dormir y lo sigo repasando en mi cabeza, pero encontrarme con Vero Lorca, que es como un crack de esto, me da tranquilidad, ¿viste? Porque ella lo maneja con mucha tranquilidad, con mucha fluidez. Y es como encontrarme con una amiga, hablar y ella me va ayudando para encontrarle el armado, ¿no? A tenerme paciencia. ¿Estás ansiosa? Re. ¿Y tus hijas qué dicen al respecto? Mi hija más grande está chocha. Me dice, yo quiero trabajar en túnel personal. Me dijo. Yo quiero. Y la otra quiere venir conmigo. Si haces gira, yo voy a la gira. Las dos son muy compañeras conmigo. Yo las siento muy compañeras, pero también les doy en el unipersonal. Porque viste que los hijos es todo un tema para todas. Podemos hablar de hoy al 2024. Sí. De las contradicciones de la maternidad. Claro, sí, no es. Es un tema la maternidad. Y yo encima tengo una hija que ya pasó la adolescencia, que es todo un tema la adolescencia, y tengo una entrando en la adolescencia, o sea que nada. Mi más sentido pésame. Sí, no sé si van a querer escuchar lo que tengo para decir. No sé si les va a gustar tanto. Ahora voy a ir a cómo anda la maternidad, cómo anda tu presente, pero te decía antes de empezar, sos recontra multitasking. Te han propuesto, o sea, te viene un infantil, Edith. Ah, sí. ¿Fuiste? Sí, claro. Tengo hijos de todas las edades. Siempre me toca a los infantiles ahora en vacaciones de invierno. Claro, bueno, yo hace 11 años que estoy con Panam. Este va a ser mi año 12. ¿Vas a estar este año? Sí, por supuesto. Sí, voy, voy a estar. Claro, porque tenés un hijo chiquitito. Bueno, nada, hace 12 años Laura me convocó para hacer, bueno, esto es un poco también, no sé si vos hiciste teatro alguna vez. Nunca. Vos sos más centrada que yo, me parece. Bueno, a mí Laura me llamó hace 12 años atrás para hacer La Bruja. El primer año fue todo un estrés. Yo dije, esto lo hago un año y no lo hago nunca más, porque es una locura, me daba vergüenza, me daba ansiedad, pensé que no iba a poder. Y bueno, una vez que subís al escenario, no me gustaban los ensayos, no me gustaba nada, pero bueno, ya estaba en el barco y yo soy como de palabra, ¿viste? Eso creo que es una de las cosas más valiosas que tengo yo dentro de mi profesión. Si yo me comprometo con algo, lo hago. O sea, que no todo el mundo es así. Parece una pavada, pero yo soy re, o sea, yo arreglo algo con vos y yo estoy ese día como pueda, pero estoy. Bueno, yo me había comprometido con ella a hacer esa temporada, me quería matar porque estaba muerta. Mi hija, yo tengo una hija de 12 años, ella tenía un año, dije, esto no lo hago nunca más. Pero bueno, después tuvimos la temporada y fue una experiencia alucinante. Hacer un teatro infantil con Panam es alucinante también. Después empezamos a hacer giras, me encantó lo de las giras. El público ahí en vivo, los chicos te gritan, cantar, bailar, nada, es un disfrute total. Y obvio, no me pude bajar nunca más. Nunca más. Y abriste ahí una puerta. Sí, que me encanta, es un personaje hermoso, yo hago la bruja. Maravillosa. Y Laura Panam me fue adaptando ese personaje a mi personalidad y tengo un montón de canciones, que ya podría tener mi propio disco. Me hizo un montón de canciones y una bruja que se fue adaptando a cómo soy yo. Que yo no soy una bruja así como tenebrosa como las de Disney, sino soy una bruja traviesa que hace así maldades, pero que en el fondo es buena nada más. A mí me gusta esta versatilidad, porque te puedo ver a la noche en Bendita y te puedo ver en un infantil y te escucho en la radio. Y sos hiper profesional en todos los finitos. Claro, a mí me gusta también la política, me gusta hacer noticiero, me gusta la noticia seria también. ¿El fin de semana lo dejaste? Bueno, el año pasado tomé la decisión de no hacer noticiero los fines de semana para disfrutar más de mi hija más chica, que me parece que... porque los chicos hay un momento en la vida en que te necesitan, después te sueltan, ¿viste? Y ahí vos tenés que estar cuando ellos te sueltan, tenés que estar más todavía. Distancia de rescate siempre. Claro, y entonces decidí que los fines de semana era para mi familia, para estar así, disfrutar. Y bueno, no me arrepiento, me costó un montón, ¿eh? ¿Para todo lo disfrutás trabajando o tiene que ver con que te cuesta el no, decir que no a trabajos da una culpa? Me cuesta decir que no, me cuesta alejarme de los fines de semana, también me costó un montón, pero todo me gustaba. O sea, yo no trabajo en ningún lugar en donde no esté contenta y cómoda. ¿Cuántos años en la radio? En Radio Disney, 23 años. Un montón, un montón. ¿Y en Bendita? En Bendita, 17 años. ¿Desde el principio? No, menos el primer año, después desde todos. Desde el principio, ya está. Casi desde el principio. Digamos desde el principio. Claro. ¿Cómo nació la Chirú? Bueno, porque a mí me cuesta mucho arreglarme y todo eso, me cuesta, yo me encantaría poder ir, acá me puse un poquito de corrector, un poquitito de... Estás impecable. Claro. A mí me gusta arreglarme, pero se ve que no tengo buen gusto, quizás. A mí me gusta estar bien claro, o me cuesta el maquillaje o me cuesta el peinado, quizás. Entonces, a veces me ven, siempre estoy en zapatillas y a mí la moda ahora de zapatillas, estoy alucinada, no me sacás más las zapatillas, olvídate. Marcas tendencia. Claro, yo ya desde antes me gustaba la jovineta, yo me tira la jovineta. Y entonces me cargan siempre, a veces como desde siempre tenemos panel, hubo un momento que teníamos un sillón, así como ahora, me cagaba el sillón, porque yo tenía que estar vestida entera. Y entonces me decían que era una chirusa, mirá lo que sos, mirá lo que te pusiste, mirá, chirusa. Y yo tengo el aspecto así medio como de relajada, ¿no? No tengo esta cosa de... Todos los que trabajan en la tele a lo mejor son un poco divos, bueno, yo cero. Hay algo de eso que supiste capitalizar muy bien en tus redes porque subís cualquier cosa, estás acá conmigo, lo subís, estás copeteando con amigas, lo subís, estás con tus hijas, lo subís, estás en el canal, lo subís. Y hay de una cercanía y una cosa muy auténtica que me parece que funciona bárbaro. Claro, sí, yo a veces veo, trabajo con otras chicas en la radio que producen, yo la veo a Maglietti toda producida, bueno, yo no. Yo así lo que subo, estoy acá, digo, acá estamos con Tati, y lo subo y no lo chequeo demasiado y sube, va así, o sea, va directo, ¿me entendés? Va directo, pero así soy, o sea, viste cuando te dicen un personaje o no, no soy muy distinta a la que se ve en la tele, o sea, no hay un personaje. A veces puedo decir algo exagerado, puedo condimentarlo un poco, pero trato de ser lo más genuina posible en lo que puede ser. A veces, viste que la tele y las redes y todo, todos opinan y todos enseguida tenés el riesgo de que te cancelen y todos, en lo que trabajamos hoy, todos los que trabajan en los medios cuidan lo que dicen porque tienen miedo a ser cancelados. Es así, es un momento bisagra y obviamente que yo soy parte de la tele y cuido lo que digo. A veces no digo todo lo que pienso porque tengo miedo a ser cancelada y entonces, pero trato de ser lo más genuina posible, lo más cercano a lo que yo pienso realmente. Siempre es un esfuerzo, tratando de no herir susceptibilidades, pero siempre trato de ser lo más sincera posible. Así se te ve, la verdad que así se te ve y me parece que ahí hay una onda con la gente que está buenísima. Y te agarro en un momento particular, ¿no? Hay como un renacimiento. Hoy me dijeron, una amiga que tenemos en común, me dijo, renacer es su palabra en este momento. Debería llamarse así el unipersonal, renaciendo. Renaciendo. En este momento de la vida también, renacer a los 52 años. ¿Te pesan los 52? No, 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 no. La estás pasando bárbaro, ¿no? Sí, sí, la estoy pasando bárbaro. Lo digo, a mí siempre, siempre estuve muy amigada con la edad, con el paso del tiempo. Es que nos machacaron un montón a las mujeres con la edad. Sí, 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 nos machacaron. Bueno, un poco de esto va a mi unipersonal. Esta cosa de que yo, en este momento, yo estoy siendo testigo de un cambio de época y me encanta. Esta cosa de que nos machacaron con ser flacas, ser lindas, ser jóvenes, como si eso solamente fuese algo valioso en uno, ¿no? Y no. Es agotador. Es agotador. Tengo que verme joven. O sea, como que si ya soy vieja, ya se me pasó el tren, el cuarto de hora. Mirá cómo no. Mirá cómo estoy noviando y trabajando fantástica y maternando y genial. Y todo, y se puede. No es fácil, pero se puede. ¿Qué cosas tuyas conociste en este momento de tu vida? ¿Con qué te encontraste? Y dijiste, ah, mirá este Edith, mirá. No, 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 no me encontré con nada. O sea, yo más o menos me conozco y no, no me sorprendí. No, no, no lo pensé eso. No sé, no me encontré con nada raro en mí. Simplemente yo me dejo llevar, ¿no? Por el momento de la vida. ¿Cómo anda el noviazgo? Bien, difícil, viste. Ese primer momento estuvo como medio heavy, el momento de la exposición. Porque, de Mariano voy a hablar, que es el que sale conmigo ahora, es productor, trabaja en medios, pero no estaba acostumbrado a la exposición. O sea, una cosa es trabajar, ser productor y estar detrás de cámara. Y después que te salga del canal y que lo esté esperando una cámara, fue como medio, viste. ¿En qué me metí? Claro, se va a asustar. Dije, chao, se va a asustar. Aparte con la facilidad que tienen los medios de ponernos encima, ¿no? Siendo parte de eso también, pero de la diferencia de edad. Rapidísimo, si nosotras somos más grandes, el título es... También, lo que titulan también, por más que él sepa que es así y otra cosa es ser protagonista de algo así que te titulan algo, viste. No sé si soy feliz, le pusieron una cosa así que él quiso decir y dijo, ay, este pibe, ¿qué dice? Pero claro, había que escuchar todo lo que decía y también él tratando de hablar, de no decir yo... Bueno, fue como un poco... ¿Quién conquistó a quién? No sé, no sé, no sé, no sé si... Bueno, él es, para mí, un pibe que yo te decía, es un chico muy creativo, muy... Yo trabajé con él, vamos a decir, y es brillante, Mariana. Claro, es brillante, claro, es... A mí me gusta mucho eso de las personas en general que tienen... Bueno, también trabaja con Leti, que es otra amiga mía, que tienen... Es casi mi terapeuta. Claro, viste, cuando vos tenés un pensamiento, yo siempre valoro esto en la gente. Vos tengo una idea y me da otra perspectiva esa persona. Entonces yo valoro cuando alguien me da otra perspectiva, viste, que ahora estamos en un momento que yo creo... Yo digo esto y es lo que pienso y no escuchamos al otro. Yo valoro mucho cuando hay una persona que te da otra perspectiva, que no pensaste ni evaluaste. Bueno, esa es un poco la función del productor. Mariano tiene eso, o sea, siempre me abría otro camino. Pero ustedes ya venían trabajando juntos. Claro, trabajamos. Alguien dijo, che, ¿salimos? Alguien abrió una puerta distinta. Yo, yo. Vos. Bueno, este también es un cambio de... Edita encaradora. Claro. Me gusta. Pero pará, yo me crié también, esta cosa del cambio de época que vivimos. Ay, se me cae lleno todo. Me estás rompiendo. Permiso, Samé. Me estás rompiendo el micrófono. El micrófono. Este cambio de época que vivimos las mujeres. Yo soy parte de una época en donde a la mujer la encaraba. O sea, vos tenías que hacerte la... Hacías un, no sé, un revoleo de mirada, una cosa así, y tenías que esperar que te encaren. O sea, yo fui adolescente, fui joven y viví toda esa época. Nunca habías encarado antes. Nunca. Esta fue tu primera vez. Esta fue mi primera vez. Bueno, ahí hay algo que me sorprende de mí misma, que nunca hubiese encarado yo directamente a alguien. ¿Entendés? ¿Fue fácil o alguien te tuvo que convencer a tomar coraje? No, no. O sea, no, yo me tuve que convencer a mí misma. O sea, no fue fácil. No, no fue fácil. No, no fue fácil. ¿Y qué hiciste? ¿Lo invitaste a tomar algo? Lo que se pueda contar. No, le puse claro. Ah, chat. Chat, chat. El mensajito es muy lindo. Hablábamos todas las mañanas y todas las noches por trabajo. ¿Qué sé? Cuando me di cuenta que llegó un sábado que no tenía que hablar con él. Dije, ¿cómo? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo? ¿A quién le escribo? Dije. Y no daba a escribirle un sábado, porque no tenía programa o el domingo. Entonces, ahí me di cuenta como que algo me pasaba. Y después de un tiempo le dije, le dije que me pasaba que no era solamente laboral lo que me pasaba. ¿Entendés? O sea, como que blanquea ahí directo. Hacé lo que quieras con esto, le dije. Hacé lo que quieras, no importa. Yo te lo digo, le dije. Por chat. Por chat, sí. Sí. Si querés, no, no, olvídate. Le dije, no pasa nada. No pasó. Bueno, claro. Yo dije, bueno, se quedó como medio pasmado, ¿viste? Imagínate. Claro. Y entonces le digo, mirá, lo que te dije la vez pasado, olvídate. No pasó. Yo, si no me acuerdo, no pasó. Y le cantaba la canción de Thalía y de Nati Natalia. Si no me acuerdo, no pasó. No. Me puso, sí, sí, no, sí, no. Bueno, y después, bueno, al final después sí, a él también le pasaban cosas. Entonces, ahí como que se dio. Y blanquearon. Pero encaré yo. Encaraste vos. Me parece muy bien. Hubo una primera salida que ya coordinó él o la coordinaste vos. O ya se agarraron en un pasillo de la radio. No, 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 no. Ya después coordinó él. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Ya está. Ya está. Ya más no hago, dije. También le dije eso. Me dijo, no, 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 está bien. Y él me invitó a salir, que eso ya fue en el 2023. ¿Y cuánto llevan juntos ya? Cuatro meses, más o menos. Nos enteramos todos en unos posteos que hicieron de viaje. Sí, en marzo, en el viaje a Brasil. Yo le dije que no quería. Lo que pasa es que también era difícil. No sé si me apuré. A lo mejor me apuré un poquito en blanquear porque, viste, después había que preparar. Pero lo que pasa es que yo, a mí me cuesta mucho mantener secretos también. Y no tenía ganas de... No tenía nada que ocultar, ¿no? No tenía nada que ocultar. Entonces, como que dije, pensé, bueno, se blanquea acá y chao, y pasa. Y pasó. O sea, tardamos de... O sea, no seguimos como alimentando el cosa. Porque si bien yo también trabajo en medios, yo no soy de hacer escándalos. A mí no me gustan los escándalos, ni me gusta tampoco andar exponiendo tanto. Me da vergüenza. Aunque no parezca, tengo vergüenza. Y, no, en líneas generales no me gusta el escándalo, protagonizar un escándalo. Me pasó pocas veces. Las veces que me pasó, después me veo y me doy vergüenza. No me gusta. O sea, yo a veces no sé cómo hacen, qué sé yo, no sé cómo hacen todos, viste, que todo... Guandanara, ponele. No sé cómo vive Guandanara. O Pampita, viste, que exponen toda su vida. No sé cómo lo llevan, viste, que todo el mundo habla de ellas. O sea, a mí esa cosa... Yo trabajo en los medios, pero no me gusta que hablen de mí en los medios. O sea, vos subiste la foto, te fuiste a la playa y que explote el celular. Que explote, claro. Dije, bueno, ya está. ¿Tus hijas ya sabían? Sí, 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 sí. Los que tenían que saber ya lo sabían. Entonces, eso. Entonces, estaba bueno. Y bueno, dije, bueno, ya está. Se blanquea, chao, pum, pum, a otra cosa. Pasó un... Fueron 15 días así, medio heavy y bueno. ¿Y trabajando se siguen llevando bien? Por momento nos peleamos. Porque viste que se empieza a mezclar un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por momentos nos enojamos, por momentos él se enoja más que yo. Yo no, yo no me enojo tanto. Mariano, te pido, por favor, te dimos lo mejor de nosotros. Claro. Tenés a la Chiru, que es lo más que tenemos. Así que, por favor. Él se enoja, yo no me enojo. No te enojes. Y si te enojas, desenojate, querido. No tenemos otra posibilidad. Bueno, pero es un lindo momento. Es un lindo momento, en este momento de la vida. Bueno, había amigos que me decían, me escribían, viste, cuando se enteraban, así, gente que no ves tan seguido, me decían, que te esté pasando esto en este momento de tu vida, es un milagro. Así que disfrutalo. Bueno, quiero ir a eso, ¿no? Reencontrarse con las primeras veces. Porque cuando uno viene de estar mucho tiempo en pareja, viste, el primer chat, el primer beso, la primera salida, la primera vez en la cama, uno se encuentra de nuevo con las primeras veces. Claro. Sí, sí. En un momento en donde uno, con el paso del tiempo, te vas como cerrando un poquitito, ¿no? Te vas como que ya te conoces más, entonces ya, cuando sos joven, es como que te abrís más a todo y te exponés más y está todo bien. En cambio, cuando vos sos más joven, como te vas cerrando. Que no está bueno eso tampoco. No está bueno ir cerrándose. A veces, cuando va pasando el tiempo, te encontrás menos con tus amigos, te encontrás menos con alguna pareja, con tu pareja, te vas como cerrando. En un punto en el que lo cotidiano, viste, se te va metiendo por todos lados. Los primeros meses de romances son lindos. Son lindos, sí, sí, eso sí. Una vuelve a chapar, Edith. Sí, se vuelve a chapar, qué loco todo eso. Viste, una vuelve a arreglarse distinto. Claro, sí, sí. O ahí sigue ganando la Chiru. No, no, la Chiru siempre sigue ganando la Chiru, pero sí el volver a besar, el volver a estar así como... Las cosquillas, que me escriba, ¿cuándo me va a escribir? Claro, sí, esa parte está buena en este momento de mi vida que estoy tan grande. ¡Cállate! Ahora, ¿y la maternidad en este momento? ¿Cómo estoy con...? En la vida, sí, ¿no? Con una más grande que de vez en cuando trabaja con vos. Yo me acuerdo que Paloma trabaja con vos. Claro, bueno, sí, Paloma está trabajando en Canal 9 los fines de semana y el otro día me tocó reemplazar a Pia Slapka en el programa y la vi trabajando y me encantó. Yo me sentí como muy orgullosa de ella. La vi trabajando, pero la vi como muy desenvuelta. Muy desenvuelta. Pero lo que más me gustó es que pedía bien las cosas. Mirá que pavada. Pero bueno, para mí es un montón. O sea, como que a todo el mundo le decía gracias, por favor. Y la querían los compañeros. Y Pali le decían, Paloma se llama Pali, acá, Pali, allá. Y ella ahí como manejando el piso. Y dije, mirá que es bien, Paloma. Pero sobre todo me pareció que pedía bien las cosas, que agradecía con una sonrisa. O sea, como que de buena persona. Eso me parecía lo más importante. Y con Amparo estás entrando nuevamente en la adolescencia. Sí, con Amparo estoy en la adolescencia. Ahora tengo un miedo terrible. ¿Es brava? Es bravísima, es bravísima, bravísima. Me cuesta mucho Amparo, es bravísima. ¿Vos fuiste brava en adolescencia? Si me pongo en la comparación con Amparo, no. O sea, yo lo que fui brava, que yo, a mí me gustaba salir. A mí me gustó siempre la joda. Yo siempre fui muy sociable. Y me encantó siempre tener muchos amigos y salir. Y mi mamá no me dejaba salir. Entonces salí igual. ¿Te escapabas? Sí, me escapaba y después cuando volvía me enfajaba mal. Me esperaba a las curas. Contame eso. Yo entraba, claro. ¿Por dónde te escapabas? ¿Por la puerta? Por la puerta. Esperaba que todos los... No, ella me decía, volvé a tal hora. Sí, sí, sí. Decía yo, por favor, por favor. Sí, sí, vení. Después eran las 12 de la noche. Yo no iba a volver. Obvio que nosotros salía sabiendo que no iba a hacer lo que mi mamá me decía. Entonces mi mamá me esperaba siempre despierta. Siempre estaba despierta. Yo decía, parece que se durmió. Entraba así toda despacito y en la oscuridad, boom, me tiraba del pelo. No, no, ¿sabés cómo me fajaba? Mi mamá me fajaba mal. Y me decía de todo. Me decía barbaridades. Ahora la amo a mi mamá, pero en ese momento me decía barbaridades. Obraba fuerte en ese momento. Todas. Creo que somos una generación que nos fajaban, chicos. O sea, formaba parte de... O sea, yo no lo... Hoy tampoco se lo recrimino porque era así. Viste, ahora te dicen, uy, le pegás a un pibe, como que te miran por poco, que te hacen una denuncia. Bueno, en esa época, a mí, a mis amigas, a la mayoría, a mí me ha pegado la mamá de una compañera. O sea, la mamá de una compañera mía, que es amiga en la actualidad. Siempre nos acordamos de ella. El día que nos escapamos también por la puerta, como que ella se fue... La madre se fue por un lado. Mi amiga me tira la mochila. Dale, corre. Me dice, salimos corriendo hasta Rojas y Rivadavia. Y cuando yo estaba en la esquina, de repente viene y me tira del pelo. Casi que me tira al piso. Yo, y así me di vuelta, le digo, que quería matar a la madre, pero le decía que era la madre de mis compañeras. Y vos, más allá de que señora no le pegue ni a su hijo ni a un amigo de su hijo, pero vos eras medio tremenda, ¿no? Yo tenía 16 años, lo mismo que me importaba era salir de joda. ¿Andabas noviando o salías con amigos? No, no, no. Salía de joda. Me gustaba mucho ir a recitales, ir a bailar. Ya ahí tiraba el rock nacional. Sí, a pleno, década del 80. Yo tenía 16 años en el 86, ¿sabes lo que era? Es una joda, pero era divina esa época. Vuelta de la democracia, música, fiesta. Sí, 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 divino. Música, fiesta, 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 todos los fines de semana. Pero siempre volviste sola, nunca te tuvo que ir a buscar una comisaría, nunca. Nunca, nunca una comisaría, no, nunca. ¿Nunca volviste en mal estado? He vuelto en mal estado, pero no se dio cuenta. Sí, sí, he vuelto en mal estado, pero a mí me divertía mucho. ¿Nunca te sentiste en peligro? No, porque siempre fui muy inconsciente. Ah, no porque no hayas estado en peligro, sino porque no te dabas cuenta. Otra amiga mía, que es la madrina de mi hija, me dice, ¿vos te acordás de tal y tal cosa? Yo, sí, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Y un día, el día que casi me prostituí, te diría. Casi fuimos prostitutas. Ahora ya veo que titulamos esta nota, como casi, el día que casi fuimos prostitutas. ¿Qué pasó? Tenía una amiga de una amiga, no sé cómo, no sé bien qué hacía, pero a ella le pagaban por ir a tomar una copa a un lugar. Presencias, hoy serían presencias. Presencias, claro. Entonces, y ella tenía toda la ropa, tenía plata, o sea, ninguna tenía un mango, ¿viste? Éramos todas pobres, todas así, pero con eso salíamos siempre igual. Y chicas, vístanse, pónganse lo que quieran. Abrías la puerta y tenía toda ropa de marca de esa época, qué sé yo, chocolate, me acuerdo que estaba. Y ella tenía toda la ropa. Yo, ay, agarren, agarren. Yo agarraba, me vestía con toda la ropa de ella. Y entonces nos dice, vengan, vamos a ir a tomar un día a un lugar, les van a pagar, como que te diga ahora, 10 mil pesos a cada una por ir a tomar algo. ¡Vamos! Dije yo, ¡vamos! Todas dijimos, vamos, vamos, vamos. Nos vino a buscar un remis, yo me quedé dormida en el auto. Ni sé a dónde, era provincia que nos íbamos. Yo me quedé dormida. Mi amiga, que es más, Karina, le voy a decir, no le decía el apellido. Mi amiga Karina, que ella sí era más consciente, fue, y otra más, Vanessa, sí fue más consciente en el auto viendo a dónde íbamos. Yo me quedé dormida. A mí, yo, cero, nunca me imaginé el peligro. Yo sabía que iba a ganar 10 lucas, no me importaba nada. Me acosté así en el auto, qué sé yo, me quedé dormida. Llegamos, me dicen. Ella baja al lugar a donde íbamos a tener que tomar algo, con alguien. Era solamente, vamos, tomamos algo y nos vamos. Me dan 10 lucas. Listo, vamos. Y el trago. Y el trago. Entonces, ella sube y no estaban. Y baja con la plata. No, no, al final no tenemos que ir a tomar nada porque no llegaron los que tenían, los tipos que tenían que venir. Ah, bueno, nos dan la plata y nos volvemos en el mismo remis. Y yo dije, ah, buenísimo. Me dejé la plata y seguí. Y después me puse a pensar con el tiempo porque ahí pensé, el día ese que fui, me parece que era como un prostíbulo que íbamos. Karina se va a poner re contenta que traba que cuente esto. Pero ahí fue inconsciente. O sea, ahí me parece que es tú. No entendía. No entendía nada. No entendía nada. Mi mamá tampoco se enteró. Creo que tenía 18 años. Yo, una cosa así, odio. Sí, 17 o 18 años. Y ahora temés por el karma y cómo puede volver con Amparo, ¿no? Claro. No, igual Amparo es cuchillera, te digo. No, Amparo es muy, muy, nada. Los chicos ahora están como, yo, yo soy de una generación que yo no sabía nada. Yo, o sea, no sé. Era otro momento. Era otro momento. Era otro momento. Yo tenía 14 años y no sabía como, una amiga decía, me parece que le di un beso, no sé si estoy embarazada. O sea, a los 14 años yo pensaba que te embarazabas y le dabas un beso. Dudaba, no sé si te embarazabas, decía yo. Nada. A los 15 años recién me enteré que los hombres eyaculaban, ponele. O sea, era otra época. Otro momento. Otro momento. Y vos no hablabas con tus viejos de esto y no tenías ninguna fuente de información. Obviamente que en el colegio no te explicaban nada. Si yo le preguntaba algo a mi mamá, me pegó un cachetazo. Pero no por mala, porque era así la época. Era otro momento. Era otro momento de la vida. Era otro momento. Hoy las nuevas generaciones tienen tanto más claro todo. Vienen a enseñarnos algunas cosas. Claro. Tienen una mirada del mundo desde la militancia, no sé, el feminismo, los derechos, el planeta y cuidar el medio ambiente. Tienen todo realmente más claro. No, otra cabeza, otra cabeza. Total. Mi hija más chica me sorprende todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Me sorprende con cosas, con reflexiones que ella tiene. En muchas cosas es brillante y en otras cosas es muy picante para mi gusto. Y a veces también tenés que estar preparada para rebatir algunas de las cosas que te dicen. ¿Hay algo de esto de que las hijas mujeres en algún momento tienen que pelearse con la mamá para diferenciarse? ¿Para qué pasa? Sí, para mí sí. Sí, para mí sí. Y a veces yo pienso que no debe haber sido fácil ser mi hija en algunos momentos. ¿Por qué? Y porque quizás, o sea, tenés que correr y dejarle su espacio para que ellas puedan desarrollarse. Yo creo que a Paloma en un momento le costó y por eso el otro día cuando la vi, la vi a ella realmente. Y por eso dije, logró despegarse de mí. Para ella era un riesgo y era todo un tema y ahora la veo y es... ¿Amparo ya pudo tomar la habitación de su hermana o todavía no se la entregaste? No, a los dos días ya estaba ahí. Sí, porque yo me acuerdo, nosotros charlamos cuando se estaba mudando, Paloma. Y era todo el proceso de uno quiere que sus hijos crezcan y a la vez se va, ¿no? Y todavía era... Bueno, vamos viendo la habitación, pero la tomó. Sí, la tomó, la tomó brutamente, la tomó mal, mal. No me dejaron hacer el duelo ahí en ese momento y ella no me dejó hacer el duelo. Todavía se lo facturo, me dolió eso. ¿Se juntó la partida de Paloma con tu separación? No, 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 no. Paloma se fue antes y la separación vino después. Igual el término de mi relación con el papá de Amparo fue como... Fueron muchos años que estuvimos muy mal mucho tiempo y bueno, o sea, nada, resolvimos esto el año pasado. Fue, iba a decir gracioso, pero no es graciosa la palabra en realidad. Vos aclaraste por una frase que tuviste sobre cómo uno se lleva con los ex, aclaraste que no estabas hablando del papá. Ah, sí, hubo una confusión. Porque hablando, no me acuerdo si de Luciano Castro y Sabrino, de esta gente tan civilizada que ahora vemos, vos dijiste algo como yo me llevo pésimo, yo lo odio. Y te había separado hacía poquito, pero después aclaraste que no hablabas de él. No hablaba de él, hablaba del anterior, claro, y en general, pero no, no hablaba de él porque él es un buen padre y dentro de todo tratamos de tener una relación linda. Civilizada. Civilizada, claro, sí, civilizada, por el bien de amparo. Ahora el anterior fue medio como... Más vale perderlo. Más vale perderlo, por suerte está lejos. No vamos a pasar una Navidad juntos. No, no, no vamos a pasar una Navidad juntos. Y cambió con el papá de la otra, sí. ¿Y tu marido laboral, el señor Beto Cacela? Ah, mi marido laboral me gusta esa relación que tenemos, como somos un patrimonio, nada, él, ahí está, divino, divino, qué sé yo, nada, él también. Nos llevamos bien al aire, nos llevamos bien. ¿Afuera del aire no? No, también, sí. Sí, no, nos llevamos bien, nos entendemos mucho. Los vi ayer, hace algunos días, muy interesados charlando de tu depilación. ¡Ay, qué terrible! Se volvió una cuestión de Estado. Voy a hacer un juicio yo al canal. ¿Qué pasa con tu depilación? No, pero nos graban los cortes y nosotros en los cortes decimos, ahora yo no sabía, dice que tenemos grabado desde enero. Eso yo no lo sabía, estoy indignada. Pueden ir presos directamente por las cosas que pueden hablar en esos cortes. Y parte desde enero ahora, o sea, es un montón lo que pudieron grabar en los cortes. Es verdad que Ani es la que da tips y asesora. Sí, Ani es terrible, ¿no? Hay que ir con el perfumito. Sí, digo que hay unas toallitas especiales para usar. No, no, es una barbaridad. No, no, las cosas que decimos en los cortes, ¿cómo las van a poner al aire? A mí me gustó algo de cuando armaron tu Tinder, que yo no sé si fue real el Tinder. No, no, fue irreal. Ah, ok, pero me gustaba esto de disfrutadora serial de la vida, que me parece que algo de eso hay. Más allá de la frase en ese Tinder, hay una disfrutadora de la vida, ¿no? Sí, total. Y de pasarla bien como premisa. Sí, sí, siempre, siempre, siempre. No puede ser amarrete, y me parece que es un punto importante. Vos habías establecido en ese momento, estabas abiertas citas, hoy entiendo que no lo estás, pero había una condición de no puede ser amarrete. Sí, no, porque ser disfrutadora serial de la vida y amarrete no van de la misma mano. O sea, son caminos como separados. Si vamos a disfrutar, se come rico, se toma rico, se sale a pasear. ¿Qué hacemos con el que no deja propina? Ah, no me gusta el que no deja propina. Y yo tengo un problema porque ahora, viste, que no estamos tanto tiempo con el efectivo, deberían revisar eso, porque yo, a mí me gusta dejar propina, pero a veces me pasa que... Que se pueda dejar con la tarjeta como en otros lugares. Sí, eso deberían intentar hacerlo, porque ahora a veces me pasa que me quedo corta de efectivo, que se te va como todo volando. Sí, no es muy difícil quedarse corto de efectivo en este momento. Claro, o sea, sacas 10 mil pesos y 10 mil pesos no es nada al final, viste. Entonces, a veces te quedas sin efectivo. Ya, a mí me pasa, me quedo sin efectivo. Y bueno, no dejo propina. ¿Cómo es que terminaste durmiendo en Nueva York en la casa de un fan? Ay, qué terrible. Bueno, en Chicago fue. Casi, casi como cuando fuiste de chica a que te paguen para tomar algo con un desconocido. Casi. Casi. Bueno, vos sabés que hay mi hija más chica en Chicago. Nos íbamos a encontrar con este chico en Chicago. Estoy acá, soy argentina. Le escribe a mi hermana por Instagram, porque yo no leía los mensajes. Bueno, que venga acá, estamos acá en el Starbucks, que venga acá al café. Vino. Alguien que te quería conocer. Claro, un argentino mexicano que era fan de Bendita. Y vino, y Amparo decía, papá, mamá, ¿cómo va a venir? Y si mirá, nos viola y nos descuartiza. Y empezó, y es un asesino serial. ¿Y yo qué le voy a decir a papá? Ay, bueno. No tiene por qué enterarse todavía, porque todavía no nos descuartizaron. Estamos acá, no vamos a ir a ningún lado con él. Bueno, vino, lo conocimos, fuimos a tomar, y la verdad que era súper agradable, divino, nos llevó a pasear por todo Chicago. Después de ahí nos fuimos a Nueva York, y Nueva York carísimo todo, carísimo. Para nosotros todo es caro, pero Nueva York también tuvo inflación. Sí, sí, el mundo está teniendo inflación y está todo más caro. El mundo tuvo con inflación, todo está más caro en el mundo. Nueva York es una ciudad muy cara. Imagínate para nosotros. Imagínate para nosotros. Yo la verdad que veía cómo iba gastando, estaba re preocupada. Y yo de ahí le dije, mirá, el pibe nos había dicho, yo tengo un departamento de tres ambientes, si quieren se pueden quedar. No, no, ¿cómo nos vamos a quedar? Le dije. Y después, porque iban pasando los días, ¿sabés qué? Me parece que nos vamos a tener que quedar en la casa de Rafael, se llama en Chicago. Le mandó un mensaje, yo encantado, Edith, me dice, venite. Y yo no solo fui con mi hermana, mis dos sobrinos, Amparo y yo. Éramos cinco en el departamento de él. ¿Era el departamento en el que él vivía? Claro, él se fue a dormir al living, nos dejó su habitación y las dos habitaciones para mí y para mi familia. Tres noches estuvimos ahí, cuatro, cuatro noches. Vos estás loca, ¿sabés que estás loca? Sí, bueno, salió re bien, porque Rafael me escribe, ahora somos amigos virtuales. O sea, Amparo tenía una cuota de razones en lo que estaba planteando. Cuando le dijiste que iban a ir a quedarse en la casa, después ya de haber tomado un café, ya le pareció normal y no tuvo problema. Sí, después no tuvo problema porque le cayó simpático, porque aparte él nos acompañó a comprarle el celular a ella y él le decía, no, cómprate esta. Se hizo el canchero, sí, y enseguida pegó onda con Amparo. Vivísimo. Sí. Vivísimo Rafael. Y Amparo ya enganchó onda con él y olvidaste, ya está. ¿Te quiso conquistar Rafael? Él quedó en una amistad. Amistad, amistad, amistad total. Él es muy simpático, muy fanático de Bendita. Y vos sabés que después de eso viene un montón de gente fanáticos de Bendita por el mundo, que miran Bendita. Por eso a veces yo digo, viste, que a veces solamente se mide lo que es. El rating y la verdad que no. Claro, no tiene sentido. Bendita es un programa que se mira mucho, mucho en otros momentos. Viste, la gente lo busca y lo encuentra. ¿Y te han ofrecido de otros lugares? Monto Playa del Carmen, Madrid, Barcelona, Brasil. A mí me gustaría avisarle a Rafael que yo tengo vacaciones en septiembre. ¿Y te vas a Chicago? No, si él me hace un lugar, cambiamos el destino. Viste que yo tengo muchos hijos también. Así que si nos quiere hacer un lugar y se copa, yo soy amiga de Edith y me parece que estaría bien. Pero funcionó re bien. Y después de hacer propuestas de fan de Bendita de todo el mundo, que me dicen, yo tengo un lugar en mi casa. ¿El canje más bizarro que te ofrecieron? Uy, el de... Que no lo hice, pobre. Me lo recibí y no lo hice nunca porque me da, no sé cómo hacerlo. Tengo los productos en casa. ¿Cómo se llama para la vagina? Lubricación. Lubricación vaginal. Decime que te pagaron más allá de mandarte los productos. Me mandaron los productos y no me pagaron y probaron, me dijeron. Y bueno, en una época en que no estaba muy activa yo y quedó ahí la bolsa, la debo tener en algún lugar. La bolsa no sé ni dónde la tengo. Pero no lo hicimos. Pero era un canje y no lo hice. O sea, era por canje, no era por plata, entonces no lo... Era mucho para hacer por canje. Sí, era mucho. No hace falta. Sí, sí, sí. Si quieren poner un dinero, lo charlamos. Lo charlamos, claro. Ya tenemos un límite. Es mi límite. Me llegaron las bolsas y no lo probé. No sé, tengo que buscarlo. Es más mala que la peste, dijo Bray. ¿Son malas? No sé ni cuándo lo dijo, pero quiero ser sincera. No sé si realmente lo dijo, si es un título sacado de contexto. No sé. Lo dijo, pero yo entiendo que forma parte del juego mediático. Es un juego. No están peleadas de verdad. No, no estoy peleada de verdad. Y ella tampoco conmigo. Y entiendo que lo dijo dentro del juego mediático. Yo recojo siempre el guante y juego. Está bien. Juego, juego. Nada, me cae re bien Mariana Bray. ¿Tenés algún momento mala? ¿Vale ser mala en algún momento? Siempre vale ser mala. Siempre, siempre, siempre. Yo soy bastante malita, digamos. Pero no tengo... Todo lo que es juego mediático, juego. Después no voy a... Se apaga la cámara y... Sí, se apaga la cámara y siempre, o sea, trato de darle una mano a todo el mundo. O sea, soy re buena. Yo sola lo digo. Pero sí, sí, soy re buena. Soy re buena, soy linda y soy buena. ¿Talento oculto de determinada? No, no tengo nada oculto. ¿Sos la mejor haciendo qué? Ah, no, no, no. Chocotorta, decís. No, nada, nada. La mejor animando fiestas. Puede ser que, por ejemplo, si yo no hubiese... Animando fiestas, claro. Sos muy amiga de tus amigas. Sí, soy amiga de tus amigas. Te he visto defender amigas. Ahí sí te puede salir una pequeña fiera, ¿no? Sí, sí. Si se meten con tus amigos. Sí, sí, yo me encanta. Me encanta tener amigas. Me parece que es una relación hermosa la de la amistad. No podría no tener amigos. O sea, y desconfío de la gente que no tiene amigos. Y me encanta, me encanta. O sea, siempre todo lo bueno y lo malo que me pasó en la vida, todo lo pude transitar mejor con mis amigos, con mis amigas. ¿Cómo nació el nombre Teneme Paciencia? Teneme Paciencia, hablando con Vero Lorca. Se daba como que yo estoy en este cambio de época, transitándolo, deconstruyéndome en un montón de cosas. Y a veces siento que te exigen demasiado, ¿viste? Como que a veces, viste, te equivocaste, no sé, ¿cómo lo llamo? Y pará. O sea, como que a veces estamos en un momento, viste, que hay poca tolerancia en todos lados. Entonces, bueno, pará, pará. Que yo estoy caminando el camino de la deconstrucción, pero mientras tanto teneme paciencia. Fue como un poco, yo lo voy transitando. Me gusta. Voy transitándolo, pero me parece como que a veces, ¿cómo dijo esto? A veces quiero decir algo y me sale, la vez pasada había dicho algo y salió un grupo de una comunidad LGTB que, miren lo que dijo, pará, lo dije mal, pero lo quería decir bien. Yo lo dije, era todo lo contrario. Téngame, también, me expresé mal, lo dije de una manera que quizás quedó poco claro, pero en realidad era todo lo contrario a lo que ellos estaban queriendo poner en ese. Entonces ya te extraen algo, una frase que vos quizás no te expresaste bien y ya te lo ponen como en un título. Digo, pará, ¿entendés? Es un montón. Es un montón. Estamos pasados, crees, de corrección política. Sí, para mí sí, estamos pasados. A veces es muy duro. Está bueno que la gente hoy tiene la oportunidad de opinar todo lo que decimos y pueden llegar a generar una noticia. A mí, yo estoy en contra de la cancelación y estoy en contra de los scratches en redes. Yo sé que todo el mundo no está de acuerdo, que a la gente le encanta este tema de enseguida escrachar en las redes. A mí no me gusta. Antes de que nos despidamos y que me desvíen las fechas, lugar, entradas, de tenerme paciencia, le quiero preguntar un poquitino a la periodista, a la conductora de noticiero también, qué momento difícil que estamos viviendo. Uy, sí, 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 me da bronca, me da bronca este momento que tenemos de Argentina, así como que, porque para mí no hay un, me encanta ser argentina, me encanta vivir en Argentina, me encanta lo que somos, esta cosa de orgullo que tenemos, que todo el mundo lo dice, que el argentino que se va en el mundo tiene, viste, que el otro día escuchaba a Luisito Comunica, que estuvo por acá para ver el show de Bizarrap y decía, él viaja, que viaja tanto, es un periodista mexicano, decía, no en todo el mundo encontrás, por ejemplo, vos vas a Bolivia, Paraguay, a México, ¿qué puedo hacer? Sí, acá no hay mucho para hacer, o sea, viste, y vos le preguntás a un argentino, ¿qué puedo hacer? Ah, no, acá, acá tenés que ir a comer, acá tenés que ir a comer, a todos nos parece maravilloso lo que tenemos nosotros, o sea, tenemos un, y que de verdad, yo soy así también, pienso que tenemos un país hermoso, y me da bronca, viste, tengo una bronca que no se pongan de acuerdo, creo que tienen que, sería bueno que por lo menos un año se sienten todos y digan, bueno, tratemos de no tirarnos mierda, hay cosas que se tienen que hacer, sea de un espacio o sea de otro. ¿Te da ilusión algo de lo que viene en un año? No, no me da mucha ilusión, no me da mucha ilusión, lamentablemente, estoy un poco desilusionada, estoy un poco, no, estoy bastante desilusionada por este gobierno, y no me da ninguna esperanza todo lo que se está armando del otro lado, tampoco, y eso me da un poco de incertidumbre, pero yo quiero que mis hijas crezcan acá, no hay otro país más lindo en el mundo para vivir. Y mientras la realidad es tan dolorosa y nos está golpeando tanto, encontrarse en el teatro un rato y reírse es un mimo al alma, nos hace bien. Así que yo festejo estas, ¿van a ser dos fechas o van a haber más después? No, por ahora acá en Capital dos fechas, la idea es después empezar a hacer una gira y todo eso, acá ahora en Capital son dos fechas, el 8 de junio y el 22 de junio, yo no tengo muchos días libres, de hecho me pido esos dos jueves de bendita, así que por eso no pongo más fechas, son esas dos fechas que va re bien la venta de entradas. ¿Dónde puedo comprar entradas? Platianet, en el teatro Piccadilly, vamos a estar después, la idea sí es hacer una gira ya los fines de semana, donde yo estoy un poquito más libre, pero por ahora son esas dos fechas únicamente, 8 de junio, 22 de junio en el teatro Piccadilly, teneme paciencia, mi primer unipersonal, con toda la emoción, canto, bailo, hago todo mal, pero lo hago. ¿En serio? Todo ahí, hay una show, un man enorme. Sí, 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 vamos a jugar, vamos a divertirnos y nada, estoy muy, muy emocionada, me parece que tenía que vivir todo lo que viví en mi vida hasta este momento para poder hacer este show. ¿Y no le tenés vergüenza a nada? Sí, yo tengo mucha vergüenza, pero en el momento en que se dice aire, se me va todo, y ahí me entrego. Qué genial, nos encontramos el 8 en el Piccadilly, ahí estaremos, gracias. Es siempre re lindo charlar con vos, y mucho más, así que por suma, así que espero que se repita, vamos a instalar nuestra charla anual. Anual, claro, una vez por año tengo que venir a hablar con Tati. Una vez al año, vos decís, una vez al año control ginecológico, una vez al año charlamos nosotras en IFOBA, me parece que está bien. Dale, muchas gracias.